... Bien, bien, nosotros ya tenemos la posibilidad justamente a propósito de esta convocatoria que se va a dar en el día de hoy pidiendo por una Navidad sin presos políticos ya tenemos del otro lado de la línea a Fernando Esteche que ha sido una de las patas fundamentales en la organización de esta movilización junto a su corriente Patria para Todos se suman miles, se suman otras organizaciones y la verdad que la convocatoria ha ido tomando relevancia a Fernando a medida que han pasado los días, sobre todo después de la carta de Cristina ¿Cómo andás? Buen día, Fernando Esteche ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estás? Javier, un gustazo hablar con ustedes Bien, 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 como decís vos, me parece que es una convocatoria que afortunadamente y naturalmente fue ganando volumen se fueron incorporando cada vez más y más organizaciones populares creo que hay dos o tres circunstancias o cuatro en todo caso que le dan nitidez y criterio de oportunidad a esta convocatoria una es obviamente la convocatoria, la consigna histórica de una Navidad sin presos políticos las promesas incumplidas, las deudas de la democracia o como cada uno la quiera llamar o esta noción que señalaba Ebe de que en Argentina se siguen violando derechos humanos cuando Ebe no le va a entregar el pañuelo a Amado y dice esto en Argentina se siguen violando los derechos humanos desde ahí crece el criterio de oportunidad y la convocatoria puede ser una convocatoria que nace en un principio como anécdota desde el Frente Milagro Sala pero que inmediatamente surge una catarata de organizaciones a adherir, a convocar, a tomarla como propia y en la medida en que los grandes medios monopólicos querían encorsetarla entre esos cuatro de nosotros y decían esta marcha la convoca tal y cual y no sé qué lejos de lograr de que esta mañana tenga efectividad lo que provocaba era que la convocatoria creciera así que esperamos hoy tener una verdadera situación de calle un repertorio bien interesante con un arco político que abarca todo el movimiento popular con una escena, un escenario en donde van a estar los curas de opción por los pobres acompañados por un arco bien importante que va desde el sindicalismo de todos los colores hasta expresiones del gobierno nacional y del gobierno provincial así que estamos expectantes y preparando la chusa para el día de hoy Bárbaro, bárbaro Fernando, porque en definitiva sabemos por memoria histórica en el campo nacional y popular que las movilizaciones cambian la agenda sin lugar a dudas que quiere imponer el poder ¿no es cierto? y una movilización popular importante en ese sentido va a ser también justamente constitutiva de un pensamiento que se ponga en acción para justamente hacernos entender a todos como sociedad que no es posible vivir en el last word en ese sentido también ha ido, me parece a mí, la carta de Cristina y eso es lo que ha ganado volumen lo que ha ganado cuerpo al reclamo ¿no te parece, Fernando? Sí, me parece que, mira, por un lado la confirmación de parte de casación de pruebas inexistentes como las fotocopias de unos cuadernos que no existen lo confirman y lo validan como prueba la validación de la condena de Luisa hace unos cuantos meses como la validación de la condena de Amado y límite por el artículo 280 si se quiere atender mínimamente los argumentos planteados en la queja y eso cierra con un llamado de atención muy mesurado, muy mesurado, muy medido y muy calculado de parte de Cristina Fernández que me parece que es la que marca la cancha pone la mira donde tiene que estar y nos señala a todos una limitación y un condicionante a la producción política popular que es la Corte Suprema que no solo hace lo que quiere con los opositores a su esquema de poder es decir, que no solo nos persigue e intenta neutralizarnos y proscribirnos a hombres y mujeres del proyecto nacional sino que además impugna cualquier cosa que le caiga mal desde la ley de medio en adelante cualquier cosa que le pareja que obstaculiza o que no favorece a los intereses de los sectores dominantes se abroga la potestad de plantear la inconstitucionalidad y invalidar aquello que se produce desde los poderes elegidos democráticamente por el pueblo así que me parece que Cristina como bien vos decís ahí marcó la cancha puso la mira ajustó la mira donde tiene que estar y creo que es un llamado a la atención porque además en concreto más allá del destino personal individual que le pueda tocar a hombres y mujeres que ponemos el cuerpo en esta persecución en concreto me parece que el objetivo fundamental de Loffer tiene que ver tiene nombre, apellido perfume de mujer se llama Cristina Fernández de Kirchner y en su figura van todos los anhelos populares así que me parece que si no se le pone un cuento a esto estamos en como bien lo señalaba Cristina en graves problemas para la producción democrática la producción de institucionalidad y la producción de política popular Fernando ¿cómo estás? buen día Felipe Ficina te habla ¿qué tal Felipe? ¿cómo estás? bien, muy bien acá también esperando hoy por la tarde para seguir en este reclamo que viene ya hace rato ¿no? y pensar en cómo poder solucionarlo digo y desde acá nosotros lo decimos ¿no? la posibilidad de un indulto o una amnistía más allá por ahí del deseo particular de algunos compañeros con esta justicia que no vale nada no podemos decir y esperamos arreglar una justicia que viene corrupta rota digo primero demos la tranquilidad a los compañeros de que puedan marchar con nosotros de que puedan ir a la panadería de la vuelta de su casa y después vemos cómo seguimos arreglando todo esto ¿no? no sé vos ¿qué pensás sobre eso? sí yo creo primero la libertad como valor primordial está fuera de discusión después creo que hay mecanismos que el sector de la política tiene mecanismos para resolver esto que curiosamente hasta aquí en todo este año no lo ha hecho ¿no? tener consejo de la magistratura puesta en disponibilidad la evocación de subrogancia revisión de cada una de las causas de Roffert la comisión bicameral de seguimiento Jury hizo juicios políticos digo hay también no me digan que no hay dispositivos porque hay muchos dispositivos y que son prerogativas del sector de la política es decir del poder legislativo y del poder ejecutivo y de instancias incluso interpoderes que incluyen sectores de las corporaciones como el consejo de la magistratura pero al margen de todo eso como vos decís la primera discusión es la libertad del modo que sea los compañeros tienen que alcanzar la libertad no obstante lo cual no debemos dejar de discutir por la reivindicación de los compañeros es decir a mí una libertad con tiempo cumplido de una condena absolutamente infausta saludo la libertad pero me parece que hay que seguir planteando la revisión de la condena el mensaje es muy claro el mensaje del poder es un mensaje disciplinador al resto del campo nacional y popular que a nadie se le ocurra volver a tocarlo porque le va a pasar lo que le pasa a Madro lo que le pasa a Luis lo que le pasa a Milagro al respecto Fernando en estas horas la corte se abocaría a tratar la impresentable causa memorandum de la cual vos has sido una de las víctimas dos años preso por esa causa trucha de toda truchada ¿qué se puede decir al respecto? porque uno ve las decisiones como bien vos decías de la corte en los últimos tiempos y tenemos miedo de que con validez es interesante barbaridad ¿no es cierto? Sí, no es que me parece que justamente esta marcha tiene que ver con eso yo creo que hasta aquí la inercia de la resolución de las judiciales viene en ese sentido estamos peor que en el macrismo convalidando testimonios de testigos que dicen que los compraron y se compraron en un hotel convalidando testimonios de peritos que en una causa dijeron una cosa en la otra dijeron lo contrario convalidando testimonios de otros peritos que están procesados por falsos testimonios convalidando pruebas como esas fotocopias de cuadernos que no existen y obviamente los objetivos son los hombres y mujeres que más han molestado algunos de las luchas sociales y otros de la propia gestión de gobierno entonces cualquiera de las causas que tenga tratamiento judicial de hecho memorándum con Irán justamente hoy había una audiencia preliminar convocada para poner fecha y ordenar el juicio se postergó por cuestiones administrativas del propio tribunal pero nosotros somos pesimistas en cuanto a eso si no se resuelve el problema político en el gozo por eso esta marcha tiene tanta importancia y por eso la cárcel de Cristina tiene la capacidad que tiene decía Luis Delia decía en su editorial si la cosa sigue así en febrero va a presa Cristina yo no sé si en febrero va a presa Cristina porque Cristina todavía tiene fuero hay circunstancias pero está claro que si la cosa sigue así la libertad de Cristina pero no por Cristina como persona por Cristina porque en ella están todas las expectativas y las esperanzas de nuestro pueblo si la cosa sigue así y eventualmente ante un cambio de la política Cristina termina en Trabaja claramente Fernando nos vemos esta tarde entonces bueno un abrazo grande y gracias por el espacio a ustedes hasta la próxima Fernando está hablando con nosotros como una de las patas importantes de la convocatoria del día de hoy que como decíamos ha ido ganando cuerpo sobre todo en las últimas horas donde ya muchas organizaciones se están convocando a través de las redes sociales ¿no es cierto? y se espera una convocatoria importante que no se espera la convocatoria la convocatoria que no se espera